Como dos bolas de billar que en una partida chocan y luego toman rumbo diferente, se produjo este encuentro fortuito entre la dama de blanco cubana, Berta Solere, y la dirigente de la oposición de Venezuela, María Carolina Machado, aquí en el Aeropuerto Internacional de Miami. Llegaron en vuelos diferentes, caminaron por pasillos diferentes, pero por casualidad o magia, el destino puso a estas dos mujeres en un mismo camino. Dios nos cría y Dios nos une. Esto ha sido una casualidad de Dios. Realmente no injerencia cubana en Venezuela. Fuera los cubanos de Venezuela. Venezuela libre. Corina hizo escala de tránsito en esta ciudad, camino a Washington, donde este viernes comparecerá ante la Organización de Estados Americanos, ocupando la silla que le ha cedido el gobierno de Panamá. Queremos transmitirle nuestro agradecimiento al pueblo de Panamá, al presidente Martinelli, y también llevarle un mensaje al resto de los pueblos de América Latina, para que también le hagan saber a sus respectivos gobiernos que acompañan la causa por la democracia y por la libertad de Venezuela. El viaje de la diputada se produce horas después de que la Asamblea Nacional de su país solicitara un antejuicio de mérito en su contra por considerar que ha incitado a la violencia y, entre otros epítetos, la llama conspiradora y asesina. Se lo dicen a todos aquellos que alzan la voz por la justicia y en defensa de los derechos de los más vulnerables en Venezuela. Se lo dicen a los estudiantes, se lo dicen a los sindicalistas, se lo dicen a la propia iglesia, se lo dicen a todo aquel que no le baja la cabeza. Afirmó a sí mismo no sentir miedo de perder su inmunidad política. Al único que le tenemos miedo es que este régimen del terror, que tanto daño le está haciendo a nuestro país, permanezca allí. Y es por la vía democrática y por la vía constitucional que los venezolanos vamos a lograr el cambio político y nunca en estos 15 años hemos estado tan cerca de lograrlo. Las dos mujeres vestían de blanco, unidas según Machado por las causas de los pueblos. La derrota a la pretensión de invadir Venezuela, del régimen de los Castro, se le dio militarmente en los años 60. Ahora viene la derrota definitiva, que es una derrota política y una derrota social. Y eso nos unirá en un mismo destino y tendremos una Cuba libre y una Venezuela libre. Insistentemente, el gobierno de Venezuela ha acusado a Machado de ser una aliada cercana de la Casa Blanca, a lo que ella ha respondido de esta manera. Sentimos que el apoyo que podamos tener de los ciudadanos norteamericanos en esta hora es fundamental, así como pedimos también a los demócratas latinoamericanos que nos acompañen. Dios los bendiga. Cuba libre, Venezuela libre. Aunque no hablo del tema, fuentes cercanas a esta visita dijeron a Televisión Martí que está previsto que Corrina Machado sea recibida en Washington con importantes funcionarios del gobierno de Estados Unidos y que visite a congresistas en el Capitolio Nacional. Ricardo Quintana, Martín Noticias. Gracias.